Ir desde su sencillez operativa y su efectivo diseño es una herramienta muy potente para detectar estereotipos que se nutre de las experiencias de otros países, pero que contempla las peculiaridades propias del tejido productivo español al fin de que sea plenamente operativa. Creo que esto es muy importante porque la habéis adecuado a nuestra realidad que está nutrida fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas. Con Ir España está dando un paso de enorme trascendencia para la igualdad efectiva, pero sobre todo está posibilitando que las empresas actúen desde la calidad y el reconocimiento del talento como verdadero motor de la transformación social. Ante un horizonte de recuperación como el actual, en el que estamos poniendo los cimientos para una economía social irresponsable, la herramienta Ir refleja el compromiso público con la igualdad efectiva y, sobre todo, se ha hablado de formación, enseña igualdad en el espacio real donde se vive y se trabaja. Efectividad y negociación, palabras claves que están detrás de esta herramienta y las que quiero sumar otras dos, si me permitís, compromiso y voluntad, para que el trabajo sea un espacio digno, igualitario, tanto para las mujeres como para los hombres. Hoy podemos decirnoslos a nosotras mismas. Creo que estamos un poquito más cerca. Muchas gracias. Gracias. Gracias.